Unidas por siempre Me había ido a celebrar los 15 años de una amiga, mientras que mi hermana se quedó a dormir en la casa de una de sus amigas. La fiesta fue de lo mejor, nos divertimos como nunca, hasta que llegó el momento que tomé en exceso alcohol y quedé mal de la cabeza. Pregunté a mi amiga que si podía retirarme en consecuencia de mi malestar y me lo permitió sin problema. Al llegar a mi casa, noté que no estaban mis padres, no me pareció raro. Seguro tuvieron una reunión importante o salieron a alguna parte. De todos modos, eso no me preocupaba mucho. Después de un rato de estar viendo tele, algo que había mostrado ser relajante para mí en estas situaciones. Escucho abrir la puerta. Era mi madre y mi padre, se miraban angustiados. Mi madre me abraza de inmediato y me parece escucharlos hablar. Parecía importante, pero no entendía nada. Caí inconsciente luego de poco, seguramente por mi borrachera. Al amanecer estoy en mi cuarto. Mi hermana me despertó diciéndome, despierta dormilona, típico de ella. Le mandé al carajo y me fui a desayunar. Tenía la intención de ocupar el baño, pero mi madre se me había adelantado. Es raro, pero creo que la escuché sollozar. Me preparé cereal y dispuse a ver tele. Todavía me sentía mareada. Durante los comerciales escuché un llanto profundo que seguí quedando frente al cuarto de mi hermana. Al entrar, la vi tirada en el piso llorando y le pregunté qué le pasaba, preocupada. Hermana, te quiero mucho, me dijo y me abrazó. Recuerda que puedes contar conmigo para lo que sea. Yo asentí y ella se echó a llorar de nuevo. Me pidió que le diera un momento. Al parecer no quería contarme qué pasaba. Totalmente confundida fui por mi madre que ahora estaba en la cocina. Sin más le pregunté qué pasaba con mi hermana que estaba en su habitación llorando. Ella abrió totalmente sus ojos y me miró atónita. ¿De qué diablos estás hablando? Me responde y entre lágrimas continúa. Hija, tu hermana fue asesinada cuando iba a la casa de su amiga. Te lo dije ayer cuando estabas viendo la tele. ¿No recuerdas?